Seguimos aquí en el viaje, ¿dónde es aquí güey? Roberto Matamoros, Tamaulipa Sí, ya hemos llegado a la playa de Bagdad Un saludo para toda la gente que nos ve Seguimos en el camino, faltan como 4 horas de camino más Son unos 25 minutos que nos vieron de descanso Al Chile yo estoy cansado güey ¿Cansado? Yo estoy cansado, estoy sentado todo el pinche viaje Pero para la próxima vamos a conseguir un mueble para poder venir a Agustín en el gas como siempre ¿Ok? Bueno, pues yo soy Hugo Bravo Y ahí lo que escuchan es que todos van al baño Estamos cargando el celular Así que nos vemos y Continuamos aquí en el recorrido que estamos haciendo Matamoros Conociendo a México Sí Música 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 Bueno, pues vamos a comer Vamos a ir a comer Vamos a ir a comer Allá va así listo, ya tú sabes Y... Aquí está el otro El megaelevador ¡Juhl он! Juhl Juhl Mira, adyéndol Un ángel Singing New York dort y mi vida por diario que no tiene música vamos a ver la música ya dos liricales 2012 la red o music oye ma coque dile no digas que no te llevaré a bailar toda la noche entera me la llevo en la mano y le pregunto si quisieras otra vez conmigo no digas que no 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 Sigueme movimiento lento, sé que te encanta sentir el calor Vente pa' acá, coge lo más, que como yo ninguno lo hará Una modelo que me motiva, será su sonrisa que me cautiva Caliente me pego, me sigue el juego, ella lo que quiere, juego, juego Ella me pide, juego, juego, toda la soltera, juego, juego Plaza, esta, si, esta plazita no sé cómo se llama No, la plaza es aquella Y pues es domingo familiar Y, está chido todo, eh Andamos conociendo Hay mucha gente, hay muchos turistas Mucha gente que es de afuera Se lo digo porque hablan en inglés Y yo entiendo inglés, ya tú sabes ¿Puedes verlas? ¿Sí güey? Vamos, ¿por qué? Nah Pero hay mucha gente Pues que es domingo Es de la iglesia ¿Y dónde vamos a comer? Están caminando como güey ¿Vamos para allá? ¿Vamos a ir para acá? Como uno de los patrullos de reconocimiento Con reconocimiento de mis tanatos Están tapados Seguimos en las calles de San Luis este domingo Mucha gente Aquí los de la patrulla de reconocimiento Entonces ¿Para dónde me llevan? Pero ellos quieren conocer Lo que es el centro histórico aquí de San Luis Y es muy histórico Así que vamos a continuar A ver hasta Hasta dónde se detienen estos sujetos ¿Más? ¿Está trabado? Los barquitos Ahí también hay 150 150 y 80 ¡Cuáles! ¡Gracias! Si yo supiera que hay más para allá, te diría que hay esto, o grabo o saco el Google. Estamos aquí en el Dr. Richard y vamos a suculentear unas ricas tortitas. ¿Qué es lo que pediste? Una michelada tradicional. Ahí está con su michelada tradicional. Yo quiero algo más light, leche de burra. Los aguas de chata, me han pedido aguas de chata también. Y continuamos aquí después de unas compras de unos recuerdos que hicimos para toda la familia. Ahí me pega el sol de contra. Estamos aquí en San Luis, como pueden ver. Las calles están chidas, hay mucha gente, mucho turismo. Me topé con unos sujetos que estaban muendo la bolita y apostaban de 200. Vieron la cámara y se paniquearon, se asustaron. Luego me hablan los señores, así me toqué por atrás y me dicen que me acerqué. O sea, que me alejó de ahí. Y me dicen, no les tomes fotos, que no te metas en problemas y no sé qué. Yo nada más quería ver, de hecho no les iba a tomar fotos. Y dije, ya me hacía esos jueguitos. Los que estaban apostando venían con ellos, pero no lo iba a decirles. Y no, pues ya nos fuimos, estuvimos comprando algunos recuerditos ahí para la familia. Para mi jefita, para mi papá, para mis carneles, para mis cuñados, la cuñada. Y acá Alberto Pérez también estuvo comprando algo. Dos recuerditos para la jefa, una taza bien sensual para el jefe. Por eso, más que nada. Para que te deje volver a salir. Sí, para que me, para ganarme la jefita de eso. ¿Qué compraste? Una taza bien sexosa. Para mi jefa. Así es. Esperemos que para gusto volvamos a venir. Así que, a ver qué pasa. Voy a ver si puedo meter a los grupos en lo que es la feria aquí de San Luis. Me mandaron a hablar, por eso es que vine. Y ahí vamos a estar pendientes. Ya no les quiero decir más porque luego se enojan allá en Nuevo Alredo. Y, pues es todo. Vamos a continuar aquí en esta visita a San Luis. Ah, por cierto, ahorita voy a visitar a mi novia. Bueno, mi novia me va a venir a visitar. Le caímos de sorpresa. Andamos en Playa Bagdad. Matamoros. Matamoros, pero... 12 horas, pinche camión. Supermagradihad. Nederlanderração. Que ar politician. Y, puesோ. Ferreón. Están buenasooias. É declineos de oryección en el Sevilla. Ya, bueno, ahí llegamos en zona del Agua. Justo, ya tenemos. Segusigh. Vamos a comenzar con información.